Suburbano, marginal, en las cases resistir Marcada, con mi piel, por una cicatriz Recordar, no olvidar, no aflojar, ni pelear Juventud, de ayer y de hoy, lúdralo Vos tenés la poción, bajita No olvidí, recordalo, no lo olvides, no aflojes, ni pelear Suburbano, marginal, en las calles resistir Resistir, marcada, con mi piel, por una cicatriz Recordar, no olvidar, no aflojar, ni pelear Juventud, de ayer y de hoy, lúdralo Escuchalo, vos tenés la poción, bajita Del vivir, recordalo, no lo olvides, no aflojes, ni pelear No! 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 No!